¿Estás lista, Ilse? Un nuevo programa de entretención, juegos, entrevistas, concursos e interacción en redes sociales, conducido por Mario Álvarez, inicia hoy, en horario Prime, por las pantallas de ITV Patagonia. El espacio está dirigido a las familias que buscan una sana entretención televisiva. Es un programa que está dedicado simplemente a la entretención de la familia, de que nos sintamos contentos con el tema de la televisión regional, de participar. Vamos a tener invitados, vamos a tener todo lo que tiene que ver con intervenciones en vivo, con cursos, notas, vamos a tener harta red social porque es súper importante. La red social es maravillosa, todo lo que puede hacer con Facebook, Twitter, y la idea es que la gente se suma a esto, se suma a este programa nuevo, que es para la familia. Reitero, es para toda la familia, para recargar tu verano, la recarga. Este programa se transmitirá a las 22 horas, los días miércoles, jueves y viernes, por el canal 24 de ITV Patagonia. Preciso que además de toda la entretención se revisarán los mejores videos virales que hoy la están rompiendo en las redes sociales.